¿Qué? ¿Mi marcador? ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos a ver si hay algo con lo que podamos reemplazar Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver ahí abajito el día de hoy tenemos otra vez a mi invitado favorito Pero antes de comenzar el video no olviden seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olviden seguirme por aquí en mi Instagram donde subo fotos muy entretenidas Así que no olviden seguirme por aquí en mi Instagram Ahora sí, no demoremos más y comenzamos el video ¡Tarán! Aquí tenemos a mi villano favorito No es cierto Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer 10 preguntas cada uno y quien no se sepa la respuesta Vamos a pintarlos con estas pinturas acá Uy, estas pinturas aquí Y este pincel que se acaba de caer Son preguntas generales de cada uno Y el que no sabe como penitencia, pinturitas Sí, durante dos segundos, dos segundos no quiero que me embarres toda la cara Bueno Pero estoy seguro que tú lo vas a hacer conmigo, te conozco ¿Si no? Cierra, papel o tijera, un, dos, tres Cierra, papel o tijera, un, dos, tres Tijera, papela, tijera, un, dos, tres ¡Para que, aguanta! Primero yo ya Cierra, papel o tijera, un, dos, tres Ya, ya, yo comienzo Ok ¿Quieres una suavecita? Como tú quieras Ya, lo vamos con la primera entonces ¡Lista! Siempre lista Te lo voy a regalar ¿A qué soy alérgico Aparte del polvo? ¿Qué eres alérgico Aparte del polvo? Esa es una buena pregunta A ver ¿Alérgico Aparte del polvo? Es que tú solo me dices Que es el polvo Ya deberías saberlo O sea, sé cosas que no te gustan Esa es la mejor que te gusta en tu cara Se te acaba el tiempo, esponja Al cemento Cuatro, no, tres A los escombros, dos, uno A partículas de polvo ¿Qué es? Humedad Bueno, a ver Yo no sabía eso Si sabías, te lo he dicho ¿Dónde lo quieres? Es en la cara ¿Por eso? Uno Aguanta, que uno asiento el pincel Uno, dos Debe ser un estilo así, tipo etnia ¿A cuántas escuelas o colegios asistí o me cambié? Uno Dos Una respuesta nada más, no puedo adivinar Tres Cuatro Cinco Dos Seis Dos Perdiste ¿Por qué? Porque falta No jodas A ver Mentira, para andar Serie de televisión favorita ¿No te gustan las series? ¿Segura? 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 No les pongan ninguno Si hay una No, a ver Tú se me dicen No me gustan No, no me gustan No, no me gustan No, no me gustan Bueno, pues la única que se me viene es a un medio modelo Ya, sí, esa es Esa es Mira que te doy pistas ¿A qué prenda de vestir? Ay, no chingues Soy fan de compras Ah 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 Se te acaba el tiempo, esponja Medias No 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 Los abrigos son primero Así que Ah 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 Que color Aunque todo se va a mezclar Claro Este Mira, quiero un estilo así, técnico Me encachas O sea, que ahora es lo que tú quieres Que sea bonito, por favor Uno Dos Película favorita A ver Película favorita Oye, pero nunca hablamos de eso ¿Cómo? ¿Segura? Película favorita Como en dos ocasiones No sé Yo solo diría Bailey ¿Cuál? ¿El perrito? No Cinco Cuatro Tres Dos Dos Está bien, te das John Wick ¿Ya te acordaste? O sea, no me dijiste que es tu favorita Sí, te lo dije Dijiste que me gusta esa película No, te he dicho No, que es mi favorita No, no, no Sí te he dicho Uno, dos Ya, prefiero trabajar en Mac o Windows Linus Chuta, es que tú trabajas más en Windows La Mac No Puedo cero Windows No Espera, estoy viendo desde que... Dime si tengo que cerrar el ojo No, no quiero Lo que yo Lo que yo Lo que yo ¿Qué estilo de música escucha ahora? Jazz Ya, está bien Esta está fácil Esta pregunta es fácil A ver, Ransel Pero es compuesta O sea, son dos No es respuesta No entiendo Bueno, he utilizado aparatos para los dientes Y de ser así, ¿cuánto tiempo? Y si contesto a la mitad No, pues Son dos preguntas en una No, son dos preguntas en una No, no, no Es una pregunta compuesta No, no, no Si has usado ¿Los años? Tienes un segundo para mancharme Un segundo Porque me contesto a la mitad No sé por qué Pero siento Mucha rabia de tu parte No Todo fresco Todo fresco, sí Ya vas a ver Lo que fueron tres segundos Mentira Fueron tres segundos Estás exagerada Me debes un segundo, güey Nombre del hamster que tuve como mascota ¿Tuviste un hamster como mascota? Sí, sí ¿Y cuándo me lo dijiste? Te lo dije dos veces por videollamadas No es cierto Si es cierto No es cierto Si es cierto No es cierto Sí, este hay muchos nombres Ya, te doy una pieza Cabezón No, qué es lo que Brazo largo y cabezón No, no Estoy haciendo por otro lado Es blanco Era blanco Snowball No Pelota Bolas de nieve Pelusa No Bolito de blanca de nieve Algodón de azúcar No Goloso No Copito Porque era blanco Parecía un copo Era niño, güey Listo Son tres segundos Ah, que estabas Me debes un segundo Yo no te debo nada Tres segundos No te debo nada Uno, dos Bellísimo ¿Qué enfermedad me genera inseguridad? ¿También hay que decir el nombre? Sí Ah 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 ¿Y trobalectosis? No ¿No? Ya perdiste ¿Cómo se llama? Hiperhidrosis Ah, esa movida Ya, ven por ahí, loca Hiperhaletosis ¿Qué estás? Estás mal, brother Estás mal Lo que estoy muy cerca Y si quieren saber Qué es la hiperhidrosis Les dejaré una tarjetita Por aquí arriba Para que se enteren Qué es la hiperhidrosis Y se enteren De todo el chisme Mira cómo engancha Unos Describe mi carrera Según como yo lo pienso A sorcillas Según como yo lo pienso 30 segundos Y es una carrera Donde diseñas productos Productos que son Muy buenos Para las personas Que son productos Industriales No solo hacemos sillas También hacemos mesas Hacemos jardineras Hacemos jarrones Hacemos todos los productos En general Que se puedan vender No Te falta algo Te falta algo Te falta algo Te falta algo Lo dije en el laptop Lo dije en el laptop Ah, que estamos rodeados De productos Antes de eso Te desplegaremos No No Puedes hacer Un minuto Un segundo Un minuto Un minuto Un minuto No Te pasaste No Me Me Haced Trampa Queki Me Haces Trampa Por qué Porque Me Haces Trampa Dale, pregunta, pregunta ¡Tamposo! No ¿Qué prefiero, Marvel o DC? Marvel ¿Qué aderezo detesto más, aparte de la salsa de tomate? La mostaza No tengo oportunidad para ser buena Mayonesa, la salsa rosada ¿Qué? Te doy... No te gusta la mostaza No te gusta en sí ningún aderezo Hay uno en especial que no soporto ¿De ajo? No, ese sí ¿Te gusta el de ajo? Sí Pero tú me dijiste, no me gusta ningún aderezo Hay uno que no soporto ni siquiera oler No sé si se aderezo, pero el vinagre de manzana es la cosa más horrible de este panel Mira, te doy un segundo ¿Qué? Porque dijiste vinagre Pero es vinagre blanco No, pues ya no me puedes manchar porque te pasaste No seas tramposo porque hiciste más de un segundo Así que ya no me puedes manchar No puedes, no puedes No seas tramposo Ya me manchaste No, no te dejo No te dejo nada No, no ¿Qué carrera quise seguir antes de que termine en la que me gradué? ¿Antes? Ajá O sea, antes de ingresar a la producción Antes de ingresar a la producción ¿Qué carreras querías seguir? Ay It was at this moment that he knew He fucked up Te mancho No, no No, no No, no No, te mancho Te mancho Eres un tramposo No hay paz, hay guerra Hay guerra Ya me manché Ahora te manché Ya, 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 ya No, no Te dejo manchar No, no Déjate manchar Ya, dale, dale Ya Con el dedo Eres un tramposo No Se trata que me vas a matar Ya 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 Estuvo intenso A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué carrera querías seguir antes de la que me gradué? Maquillaje ¿Qué color te dice? Naranja ¿Cuál era? Economía Disculpe usted ¿En serio? 100% real y no fake El cabello, ¿no? No, 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 no Unos Ya Corriente de diseño que tengo como referente Bauhaus ¿Segura? Sí, es la Bauhaus Segurísima Segurísima ¿Segura? Sí Porque tu carrera se basa en la Bauhaus ¿Mentira? Sí Está Diseño industrial, ergonomía Art and Craft Los 90, los 70 Bauhaus Modernismo Bauhaus Biométrico Organico Bauhaus Medieval Bauhaus Pero sí Dale, dale, dale ¿Cuántas veces me he pintado el cabello y de qué colores? Es una sola pregunta Son dos preguntas Es una sola pregunta Que dure más de un mes Que dure más de un mes Ok, listo ¿Cuántas veces? Dos Me hechas rubias Y rojo Me pinté Tres mechas Cinco mechas en total Cuando tenía unos 12 años ¿Cuál es? Me la pinté de amarillo Bueno, eso rubio Rubio feo Luego Luego Me pinté las puntas De color Rojizo Ya perdí Luego fue verde Las puntas de nuevo Luego me pinté todo el cabello de castaño Luego Me pinté el cabello con las puntas rojas Ah, y también tuve puntas amarillas Ah, y también tuve puntas amarillas ¿Sabes qué color te hace falta? Un rosa Barbie Veo frustración en tu cara Bueno, ya Ya ¿Cuál es el color predominante en mi closet? ¿En tu closet? Ajá A ver Blancos casi no usas Mire que tonos oscuros Color, no tonos Tonos oscuros Colores, colores, colores Ahora No usas muchos negros Así que me iré por la gama del azul Pregunta ¿Cuántos novios he tenido? ¿Has tenido Cuatro? A ver El primero que tuve Fue cuando tenía como 12, 13 años Luego tuve otro Van dos Van dos Lo de ese Tuve otro Van tres Lo de ese tuve otro Ya Y en el colegio tuve uno Yo conté cuatro, no sé tú ¿Y con el del colegio? Yo conté cuatro Cuatro No Voy a preguntar No, 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 no Yo sé cuántos he tenido No me puedes inventar el número Vasiles no cuentan Cuenta Y no es Vasiles No cuenta Vasiles Porque nunca he tenido ningún Vasiles Según tú Seis en total contamos Seis No, no, a ver Dices tenido pasado Yo no cuento Ya, entonces son cinco Tú dijiste cuatro Yo conté cuatro Vamos a hacer una bella obra de arte Ya mira, a esta hila le vas a adivinar Porque la pregunta es frecuente Ya, esta es la última Sí, esta es la última de hecho ¿Cuál es la maldición Que le echo a las chicas que me gusten? Que queden preñadas ¿Cuántas mascotas he tenido? Tres Sí, tres Ah, va, acá Ya Ya, ya van a pintarte ¿No es así? No Si contesta te pinto pues No Ahora sí que estamos jugando No, señor Tú me quieres hacer trampa Mentira Ahora por reposo te quiero pintar de nuevo Ay, Giovanni Me voy a pintarte Te doy paupao Mira, yo no te cojo Ya eres tú Ay, no me coges Si me acabaste de agarrar la mano Acá me estoy cogida No, eres como los futbolistas tramposos Eres un político mentiroso Ya ¿Por qué me manchas entonces? Ya Ya, 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 ya tocaste Ya tocaste Ya tocaste Ya tocaste No seas tramposo Eres un tramposo Ya, ya, Giovanni Ya Ya, déjame pintarte entonces No me dejaste pintarte Deja de ser tramposo Deja de ser tramposo Ya Tenemos un mal perdedor Que hace trampa Es un tramposo O sea, ella Tramposo No Bueno, amiguitos Eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado Más pasamos peleando Que otra cosa Porque él es un tramposo Pero con la edición No se va a notar, ¿no? No Bueno Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual dale like Si te encantó el video Dale like Comparte Comparte con tus amigas Con tus amigos Con tu novio En Stephanie Con tu novia Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Que va a aparecer Por aquí arribita En algún lado O por aquí No olvides suscribirte Por aquí abajito Darle la campanita Para que así El señor YouTube Si se le ocurre Decirte Avisarte Que subí un nuevo video Pues te avisará Así que No olvides dejarme un comentario Seguirme Y bueno Eso es todo amiguitos Así que me despido Bye Chao Mira A ver ¿Cómo le pones de título? Y si güey Parezco salido de un Polorofés loca Oye Si Está de irnos de De pachanga Si En plena pandemia Ay si güey Estás preciosa A esta obra Le llamo un Pollock No Güey Les falta mucho Para hacer un polo Polo lítico Ahora me toca a mí A ver Gradino tú ves Las líneas El color Ya Eso va tirando Como para Un After party Pero mal hecho Ya Cacha O sea Le ponemos mal peda A esto lo llamo Trampa Trampa número 2 A ver Si hablamos de trampa Entonces por acá También estamos yendo No ¿Sí? No 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 Es lo justo Fue tramposo No no estoy de acuerdo No 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 y no Gracias.